Hola amigos, estamos aquí, que John O'Neill va a jugar Super Simul, que lo pueden descargar gratis en Play Store. Como ven, di hola, John O'Neill. Sí, hola. Entonces, como ven, él está jugando, y ahí están sus dedos. Oh no, se está cayendo. Y como ven, ahí hay vidas, ahí están. Luego, puedes agarrar las monedas. Es igual a Mario 64, pero un simulador. Como ven, ahí están las flechitas de Nintendo y esos botones que no sé. Y con este botón, con ese botón, ¿qué haces? Saltas. Y con el otro, agarras. Agarras cosas y pegas. Tueches. ¿Cómo va? Como ven, ahí va. Muy campante. Así. ¡Sus. ¡Sus. Está saltando por monedas Libre, libre Bueno, espero que el video les guste Y nos vemos hasta la próxima Chao Y di adiós Adiós